A falta de menos de un mes para la boda de su gran amigo Víctor Elías, Natalia Sánchez ha confesado cómo lleva sus preparativos para el gran día de su amigo. Sin vestido y sin regalo. Ya veré, es que no se me da la vida, como puedes ver, entre sueños y sabinas estamos cada día. Y es que la actriz, que está en un momento profesional muy intenso, ha asegurado no tener tiempo entre rodaje y rodaje, combinando con la crianza de sus dos hijos. Encaje de bolillos. Tenemos manos, amigas que nos ayudan, familia y quien puede, como puede. Intentamos estar siempre marco yo, para que siempre, ¿no? Estar como un poco satélites, pero bueno, nos vamos apañando poco a poco, pero cada vez mejor, porque ahora que ya empiezan a ser un pelín, tienen cuatro y cinco, cambia mucho la película. Aprovechando la ocasión de la presentación de la nueva serie diaria de Disney+, Regreso a las Sabinas, la actriz ha descartado que de la boda de su amigo Víctor vaya a salir la suya. De momento, de momento no. Así Natalia se encuentra disfrutando de un gran momento, tanto a nivel personal como profesional, donde se encuentra con varios proyectos entre manos.